Buenos días, señorías. Hoy es un día importante para esta comunidad. Se ha apelado aquí, esta mañana, ahora mismo, al interés general. A mí me gustaría que pensásemos, de verdad, si los 2.400.000 castellanos y leoneses que están viendo esto hoy aquí están pensando que esto se hace en su interés. Si las 10.000 víctimas, los centenares de personas que todavía están en nuestros hospitales, entre los que se encuentra un miembro de este Consejo de Gobierno que aún está recuperándose en el hospital, pensarían que esto que se hace hoy aquí se hace en su interés. Tengo serias dudas. Miren, venimos hoy a debatir una moción de censura. Y una moción de censura que está plagada de trampas, plagada de mentiras. Una moción de censura consiste en cambiar una mayoría por otra mayoría. Un gobierno por otro gobierno. Empezando por este principio, esta moción de censura ya es una trampa. Porque no tienen ustedes una mayoría alternativa. Que no pase por uno de los grupos que forma este gobierno. Esa es su primera mentira. Porque ustedes no presentan esta moción de censura contra el Partido Popular. Ustedes, en realidad, contra quien presentan esta moción de censura es contra Ciudadanos. Porque este no es un gobierno del Partido Popular. Este es un gobierno de coalición en el que participa Ciudadanos. Por tanto, quien sufrirá las peores consecuencias en caso de que esta moción llegase a buen término. Cosa que no parece, aunque usted acaba de asignar aquí, que hemos perdido la mayoría. Ya nos explicará, como sabe usted, semejante cosa. Ya nos lo explicará. Si es capaz de contestar al presidente del gobierno que decía, esta misma semana, transfugismo es corrupción. El presidente de su gobierno. Pero esta moción surge de la urgente necesidad del Partido Socialista de anular la existencia de un partido político como Ciudadanos. Porque necesitan ustedes ocupar su espacio electoral en las próximas confrontaciones. Mire, este no es un gobierno del pasado. Ustedes vienen aquí a presentar una moción de censura a un gobierno que ya no está aquí. Mire, más de la mitad del presupuesto de este gobierno está gestionado por los consejeros designados por Ciudadanos. Nuestra sanidad, nuestra política de empleo, nuestra política de diálogo social, nuestra política de transparencia, nuestra política de acción exterior, nuestra política cultural. Todas ellas están gestionadas por unas consejerías designadas por nuestro partido. Por tanto, la primera mentira. Ustedes no presentan una moción de censura contra el Partido Popular. Nos están pidiendo, sencillamente, que nos censuremos a nosotros mismos. Es una aproximación novedosa en la historia de la política. Miren, la segunda mentira es que la moción se presenta por las necesidades de esta tierra y en este momento. Estas dos cosas son falsas. Las dos. Porque esta moción, y todos lo sabemos, no se ha fraguado en esta tierra. Esta moción se ha fraguado en la Moncloa. Y esta moción, tampoco, y puedo asegurárselo, se ha fraguado en este momento. Esta moción lleva al menos fraguada desde marzo del año pasado, donde ya hay declaraciones públicas a este respecto. Y puedo asegurarles que incluso desde antes, porque me consta personalmente. Por tanto, ni los intereses de esta tierra, ni los intereses de este momento. Hoy se juega aquí una partida que juegan unos señores fuera de aquí. Una partida que juega el señor Redondo, en la cual cada movimiento está calculado. El Gobierno necesitaba antes aprobar su presupuesto y necesitaba también que se hubieran celebrado las elecciones catalanas. Estos eran los movimientos previos e ineludibles para ir avanzando en esta partida en la que ustedes pretenden ir eliminando peones hasta llegar a su victoria. Esta no es una moción que surja del interés de esta tierra. Surge del interés del señor Sánchez de desembarazarse de sus socios independentistas, de expulsar a iglesias y de destrozar a ciudadanos con el abrazo del oso para volver a ocupar sin competencia ninguna el espacio del centro izquierdo. Esta comunidad, insisto, no es más que una pieza en un tablero en el que juega el señor Redondo. Tan es así, tan es así, que 24 horas antes el propio candidato negaba que fuera a presentar la moción de censura. Recibió una llamada de teléfono después de los acontecimientos de Murcia y, sumiso y lanar como es él, acudió presto a la llamada. Este obsceno juego político es tan burdo, es tan visible, señorías, que está provocando el hartazgo de la ciudadanía, no solo de esta comunidad, sino de todo nuestro país. Hoy no se ha hablado aquí, y ustedes lo han visto, de las necesidades de la sanidad, ni de la campaña de vacunación, ni de los empleos, ni de la crisis. No, no, se ha hecho un panegírico que va a acabar convirtiéndose en un epitafio del candidato. Hoy lo que se habla aquí es del eterno juego del dominó de unos señores que creen que la política es simplemente el ejercicio de ocupar el poder. Y, lo sé bien porque llevo tiempo conviviendo con ustedes, son esta mezcla de giros inesperados, exabruptos, polarización e inestabilidad, el que está generando el mayor descrédito de la historia de la política española desde el año 1978. La política ya se ha convertido en una obra de teatro vallinclanesca, en un circo de tres pistas, donde un domador intenta hacer pasar a un león apolillado por el aro, un mago saca de una chistera un conejo con bixomatosis y un funambulista cae una y otra vez a la lona intentando hacer piruetas imposibles. En esto han convertido ustedes la política española. Señores procuradores, hoy tenemos la obligación de resistirnos a convertirnos en las marionetas de este guiñuel en el que han intentado convertir esta Cámara. Tenemos la obligación de defender los intereses de esta tierra, de ser actores de nuestra propia obra y no jugar en una partida que a nosotros no nos interesa. La tercera gran mentira es la corrupción. Esta es, según ustedes, el motivo principal de la moción de censura. Ustedes vienen aquí a censurar los gobiernos del pasado. Ustedes no son capaces de señalar en este Banco Azul ni un solo caso de corrupción. Ha dicho, ha dicho, señora Sánchez, que no me va a replicar, pero no voy a cejar en el intento. Suba aquí y señáleme a un imputado. Suba aquí y señáleme a un imputado. Mire, ustedes viven de la calumnia como las hienas viven de la carroña. Son ustedes el epítome de la cobardía. Vienen hoy a denunciar el pasado. Ustedes, su lema heráldico, en su escudo heráldico pone, amor o muerto, gran lanzada. Esos son ustedes. Miren, no se atrevieron nunca a presentarla en su momento. Nunca. Pero pretenden que seamos nosotros quienes defendamos la labor de gobiernos pretéritos. No es el momento. Llegan ustedes tarde, señorías. Si quieren ustedes censurar al gobierno pasado, móntense en el de Leorean con Martin McFly y viajen en el tiempo. Este no es el gobierno del PP, es un gobierno de ciudadanos y del PP. Aquí no hay imputados. No lo permite nuestro acuerdo. Están presentando una moción a un pasado que no ha de volver. Pero permítame decirle que compartimos su preocupación por la corrupción. Pero la compartimos de un modo un poquito menos infantil que ustedes. Un poquito más alejados de esta política de barrio sésamo. Del dentro, fuera, lejos, cerca, bueno y malo que simbolizan ustedes. ¿Podrían ustedes sustituir a la señora Sánchez por el inefable epi de barrio sésamo? Miren, la corrupción no se combate. Silencio, señorías. Silencio, señorías. Silencio. Continúe, señor Igea. Luego hablaremos del machismo. Estén tranquilos. Va a haber tiempo para todo. Miren, la corrupción no se combate cambiando a los malos por los buenos. Es un poquito más complicado. He de decirle que ni ustedes, ni los señores del PP, ni los de Podemos, ni nosotros mismos somos investidos de honestidad al ser bautizados como militantes de nuestros partidos. La corrupción afecta a todos los partidos. Y cuando digo a todos, digo a todos los partidos. Porque las raíces de la corrupción se adentran en lo más profundo de la condición humana. Decía Solzhenitsyn que la línea que separa el bien y el mal no pasa entre los estados, ni entre las clases sociales, ni entre los partidos. La línea que separa el bien y el mal atraviesa cada corazón humano. Y las raíces de la corrupción son esencialmente tres. La reciprocidad, el temor y la ambición. La reciprocidad está en el código genético de los mamíferos. Lamer y ser lamido. Tan sencillo como esto. Por eso, una de las herramientas esenciales para combatir la corrupción consiste en no dejarse lamer. El código ético que nosotros hemos endurecido prohíbe toda clase de regalos y dádivas. Esos yates de contratistas a los que uno se va cuando tenía que estar gestionando la pandemia. Ese tipo de cosas. Las cenas en los reservados, las tardes de fútbol, todo eso, señora Sánchez, se ha acabado. Si no dejamos que nos agasajen, no tendremos motivos para la reciprocidad. Por eso tenemos las agendas abiertas, para que también se permita el control de todas estas actividades. Pero no son solo las concesiones las que son origen de la corrupción. También esta se da cuando se regula o se producen normas ad hoc, normas por el interés de alguien. Por eso nosotros hemos desarrollado la huella normativa. Eso que permite saber cómo han evolucionado la creación de las normas. Todos los informes que crean las normas son visibles ahora. Si alguien contraviene informes jurídicos de economía o cualquier otro de los informes necesarios que garantizan la neutralidad e idoneidad de nuestras leyes, simplemente se sabrá al momento. Hay una frase famosa, atribuida a Bismarck, aunque no es de él, que dice que hay dos cosas que no deberían de saberse cómo se hacen, que son las leyes y las salchichas. Pues bien, las normas de higiene alimentaria exigen que ahora se sepa cómo se hacen las salchichas. Y las normas de higiene política han traído aquí que se sepa cómo se hacen las leyes. Por eso vamos a eliminar la reciprocidad de nuestra vida política. Pero también es necesario eliminar la reciprocidad en nuestra relación con los medios de comunicación. Por esa razón, esta Administración, este Gobierno de coalición, ha cambiado los criterios de reparto de la publicidad institucional para que sean objetivos. Para que no ocurra eso que ocurría, como hemos visto en la Comisión de Investigación, en estas Cortes, que un vicepresidente llamase a los directores de los medios para comentar las líneas generales. Esas cosas, señorías, ya no ocurren, porque este ya es un Gobierno diferente. Miren, la prensa puede expresarse, puede denunciar la corrupción sin temerse, verse ahogada financieramente. Pero es que, además, para que la prensa libre funcione es necesario que tenga acceso a la información. Y de eso se trata en la Consejería de Transparencia. Por esa razón, las solicitudes de acceso a la información se han incrementado un 400%, mayoritariamente de periodistas de esta diaria. Por esa razón, la prensa accede ahora con total libertad a toda la información de nuestra Administración Pública. Por esa razón, nuestro portal de datos abiertos muestra subvenciones, contratos, actas, acuerdos de Gobierno, toda la información. Eso es lo que permite que nuestros periodistas puedan publicar y analizar el funcionamiento de nuestra Administración. Eso es lo que permite y lo que nos obliga a elevar los niveles de autoexigencia en nuestra Administración. El temor es otra de las raíces de la corrupción. El temor a ser calumniado, a ser señalado. ¿Recuerdan algunas conversaciones grabadas en alguna investigación pasada? Ese atízale, atízale a quienes no daban contratos. Pues bien, hoy ese atízale señala bien a quienes no cedemos a las presiones y señala bien a quienes agitan esos medios. Hoy está claro quiénes somos atizados y quiénes los agitan. Pero el temor no se combate solo así, se combate también protegiendo a los denunciantes. Como ya iniciamos la legislatura pasada, gracias a una proposición de Ciudadanos, y como estamos haciendo durante toda esta legislatura, la Inspección General de Servicios no ha ocultado, no ha metido debajo de un cajón ninguna de las denuncias que se han presentado. Todas ellas se han resuelto con objetividad y nadie puede decir que ha sido acosado o perseguido para haber presentado una denuncia. Vamos a contar pronto con una agencia de lucha contra el fraude y la corrupción. Está iniciando ya su camino legislativo. En este futuro inmediato vamos a contar con esa herramienta para enfrentarnos a quienes practican la extracción de los recursos públicos. La ambición, la que ustedes traen aquí, es la última de esas raíces de la corrupción. Por eso es necesaria la limitación de mandatos, que también impulsamos en esta Administración, para que tu ambición sea ser recordado por lo que has hecho y no la de permanecer indefinidamente en tu puesto político. Por eso son buenas las limitaciones de mandatos, porque además eliminan las redes clientelares que se generan cuando se permanece en el poder durante mucho tiempo. No se pueden comprar voluntades, no se pueden torcer las leyes, no se pueden mentir impunemente, no se puede hacer, en definitiva, lo que ustedes están haciendo hoy aquí. Así pues, señorías, si quieren ustedes luchar contra la corrupción, no deberían de votar a aquellos que creen que la corrupción se acaba cuando ganan ellos, los buenos, los puros. Si quieren acabar con la corrupción, deben de votar a quienes conocemos las raíces del problema, a quienes analizamos las soluciones, quienes no creemos ser mejores que nadie, quienes sabemos que también entre nosotros es posible la corrupción, porque también nosotros somos seres humanos. La corrupción no se combate con predicadores puritanos exaltados. Tengan mucho cuidado con quienes, como hoy vemos, se limitan a gritar soflamas incendiarias y a atizar su fuego purificador. Debajo de esas sótanas, puedo asegurárselo, se alberga la misma putridez que en cualquier ser humano. Atiendan más bien a las reformas políticas, las reformas de las políticas públicas que han surtido efecto ya en esta comunidad y en todos los sitios donde se han aplicado con continuidad. Así pues, hemos desmontado estas tres mentiras principales. Vayamos ahora con las secundarias. La moción de censura tiene dos asuntos a considerar. La fiabilidad del candidato y las políticas que propone. Hemos oído un hermoso fervorín de la señora Sánchez sobre el candidato. Pero míreme a los ojos, señor Tudán. Míreme a los ojos. Porque yo no le reconozco. No le reconozco. No reconozco en lo que ha hecho estas semanas a esa persona que se anuncia en un vídeo de campaña electoral inédito. Es la primera vez que se realiza un vídeo de campaña para doce personas. Pero también es verdad que hoy está siendo la primera vez de muchas cosas en esta comunidad. En este vídeo usted se define con varias palabras que voy a reseñar. La primera es esperanza. ¿Esperanza en qué? ¿Esperanza de quién? ¿La esperanza de los ciudadanos? ¿De verdad creen ustedes que esto que estamos haciendo hoy aquí genera la esperanza de los ciudadanos? No será más bien astir. No será más bien astir. Mire, el espectáculo proporcionado estos días no es digno de la historia de su partido. Ilusión es otra palabra. Es probable, pero yo creo que es más bien ilusionismo. Ilusionismo para intentar hacer desaparecer, tras la cortina de humo de esta emoción, su incompetencia y su falta de compromiso con esta tierra. Decencia. Mire usted, usted no reconocería la decencia ni aunque le atropellase el camión que la reparte. Permíteme, permíteme, permítame que le cite a Lucas, no el expresidente, sino el evangelista. Mire, las cosas que dijisteis en las tinieblas a la luz serán oídas. Y lo que hablasteis al oído en los aposentos será pregonado por los tejados. Pronto se sabrá, señorías, las cosas que han hecho ustedes estas semanas. Señor Tudanca, hay una corrupción peor que la simple compra de voluntades. Es quien trata de ocultar sus maniobras obscenas bajo la casulla de las buenas intenciones. Ustedes no solo prometían cargos, ustedes lo revestían con el manto de la salvación. Ustedes prometen que con el pecado se gana la absolución. Siempre, siempre debajo de su eterna superioridad moral. Cuando ustedes prometen cargos, no es por maldad o para alcanzar su admisión, no, no, es para salvar al mundo. Compromiso, otra de sus palabras. Justo, justo, justo lo que nos ha demostrado con esta diálogo. Mientras nos recortaban los fondos del IVA, mientras nos recortaban los fondos del RIAG o las de las ayudas directas. Mientras se hacían los atropellos que se hacían con el lobo. Mientras abandonaban las líneas de ferrocarril o las infraestructuras militares en Segovia o Zamora. Usted callaba. Usted callaba. Nuestros intereses vendidos a la insaciable ansia de los socios del gobierno Sánchez. Honestidad. Esa es otra palabra. Usted ha embarrado la política en esta tierra. Ha incumplido sus compromisos firmados. Ha utilizado las peores artes, el dolor y la muerte generada por la pandemia, para desgastar al gobierno. Pasará a los anales de la infamia su manera de utilizar el dolor para generar rédito político. Diálogo. Ustedes conocen el significado de esa palabra. Usted sabe lo que es la cháchara, pero no el diálogo. Ustedes se han sentado en la mesa de la sanidad durante meses sin aportar nada. Nada. Absolutamente nada. Han venido a este Parlamento a escucharse a sí mismos. Se han negado a negociar los presupuestos. Se han negado a negociar la ley de ordenación del territorio. Se han negado a todo. Usted representa cualquier cosa menos el diálogo. Ahora llegamos a lo mejor de las palabras. Transparencia. Esto es una humorada, señor. Ustedes son los menos transparentes que han pisado las políticas en España. Empezando porque se han negado a colaborar en la elaboración de la nueva ley de transparencia. Han votado en contra. Además, ustedes se han cargado al Comisionado Nacional de Transparencia colocando a un amigo del señor Sánchez. Mire, es absolutamente obsceno lo que han hecho. Mire, solo puede interés que ustedes apelen a la transparencia desde el neolenguaje orwelliano en el que están ustedes instaurados. SD, guerras, paz, tiranía, es libertad. Viven ustedes en un 1984 permanente. Sensatez es otra de las palabras de ese vídeo. Mire, la presentación de esta moción es cualquier cosa menos sensata. Cualquier cosa menos sensata. Que en mitad de la campaña de vacunación, cuando esta comunidad lidera la campaña de vacunación de España, ustedes pretendan cambiar. A Verónica Casado, por Diego Moreno, es de Abra Cadabra. Aunque le reconozco que ha hecho méritos sobrados. Mire, liderazgo. Es sin duda usted un líder carismático. Sin duda, sin duda es usted un líder carismático. Un líder que nunca alza la voz. Un líder que no ha cuestionado la política de alianzas de su partido en ningún momento. Siempre le vienen bien todas las alianzas. Las alianzas, las de ahora, todas ellas. Un líder que calla ante las ofensas reiteradas del Gobierno a esta comunidad. Un líder que ni siquiera es capaz, ni siquiera es capaz, de aunar las voces de sus líderes provinciales. Tiene usted un gallo de pelea en cada ayuntamiento. En cada ayuntamiento. Usted es el secretario del PSOE de Burgos y poco más. Mire, futuro. Esa es la última palabra. Ustedes vienen aquí con una palabra que es justo, la que usted no tiene, no representa. Usted se ha dejado arrastrar hasta aquí, hasta los pies de esta fosa, donde esperan darle las últimas palabras de tierra sus compañeros de partido, quienes le arrebatarán la próxima candidatura en su Congreso. Es usted un líder finiquitado. Mire, señor Tudanca, ¿tiene usted tan mala suerte que podría usted aspirar a simbolizar las virtudes que su partido ha elegido para su candidato en la campaña de Madrid, el señor Gabilondo? Serio, soso y formal. Pero he de decirle que si esas son las virtudes necesarias para un candidato a la presidencia, nosotros tenemos sin duda el mejor presidente. Una vez analizadas las virtudes del candidato, intentemos hablar de las políticas. Poco se ha hablado aquí de las políticas que proponen, espero oírle al señor candidato cuáles son sus políticas. Pero nosotros lo que vamos a intentar defender es mantener nuestras políticas liberales y de progreso, políticas liberales y de progreso que este gobierno aplique, y no la propaganda y el relato de su partido. Cuando ustedes hablan de políticas feministas, señores de la izquierda, ustedes, que solo presentan candidatos, señores, ustedes, que nunca han elegido una mujer como líder del partido o candidata a la presidencia, ustedes, señores de Podemos, que han recibido la bofetada más sonora cuando su macho alfa ha intentado desplazar a la candidata mejor posicionada en Madrid, ustedes, que nunca han tenido una portavoz en este Parlamento nada más que de forma accidental, usted, señor Fernández, que encarga el trabajo duro a su compañera, mientras usted se dedica solo a sus monólogos, ustedes solo hacen propaganda. Ustedes anuncian hoy una ley para cerrar los prostíbulos. No encerraron ni uno cuando lo anunciaron en las comunidades. Nosotros nos dedicamos a sacar a decenas de mujeres atrapadas en esas redes con un programa de ayudas reales y efectivas. Ustedes crean ministerios de igualdad incapaces de sacar adelante una sola norma. Nosotros presentamos nuestro plan de igualdad para los empleados públicos. Ustedes colocan niñeras con sueldos públicos. Nosotros conseguimos que esta sea la comunidad con el índice más bajo de violencia de género de todas las comunidades españolas. Nosotros hacemos política. Ustedes, propaganda. Ustedes hablan del escudo social, se dan golpes en el pecho y agitan el moño mientras son incapaces de llevar adelante su cacareada ley de alquileres. Ustedes, nosotros no dejamos ni a uno solo de los solicitantes de ayudas alquiler sin recibir su ayuda. Ustedes proclaman a los cuatro vientos su ineficiente ingreso mínimo vital mientras que nosotros cubrimos los huecos que habían dejado en centenares de familias de esta comunidad perjudicadas por una reforma ineficiente y falaz. Ustedes hablan de dependencia mientras que esta comunidad lidera año tras año el ranking de la dependencia. Nosotros hacemos política. Ustedes, propaganda. Ustedes se ponen camisetas verdes o exijan que se puedan pegar carteles en las fachadas de los edificios públicos. Nosotros conseguimos que esta comunidad lidere no solo los rankings de calidad y eficiencia de nuestra educación pública, sino también los rankings de equidad en nuestra escuela pública. En Castilla y León tenemos la escuela más equitativa entre niños y niñas, entre lo rural y lo urbano, entre clases. La escuela pública más progresista y más social de todo este país. Nosotros hacemos política. Ustedes hacen propaganda. Ustedes hablan de maltrato a los profesionales de la sanidad pública. Lo han hecho hoy aquí. Nosotros firmamos acuerdos para homologar los salarios de nuestro personal de enfermería. Ustedes hablan, supongo que eso no les molestará. Ustedes hablan y hablan de precariedad. Pero nosotros convocamos más plazas de médicos que se ha convocado nunca en esta comunidad. Ustedes hablan y hablan de la sanidad pública. Pero nosotros triplicamos en apenas unos meses las capacidades de nuestras unidades de cuidados intensivos. Ustedes hablan y hablan de la atención primaria. Sin proponer medidas, se levantan de las mesas mientras nosotros sacamos adelante 120 medidas que van a cambiar nuestra atención primaria. Ustedes llevan en su programa y en sus propuestas llegar al 7% del PIB en sanidad. Nosotros ya estamos en el 7 y medio. Política o propaganda. Eso es lo que se elige hoy aquí. Ustedes anuncian las vacunas compradas por Europa. Nosotros conseguimos que nuestra comunidad lidere la campaña de vacunación en España. Y ustedes muchos tweets. Nosotros, política. Política, sí. Política liberal y progresista. Política liberal que simplifica las normas, que baja impuestos. Política progresista que se ocupa de atender a los más necesitados. Políticas de empleo que exigen, sí. Evaluación de resultados y tasas de inserción. Ya menos locos. Ya menos locos. Nosotros somos gente rara. Queremos que nuestras políticas de empleo tengan tasas de inserción. La verdad es que ¿a quién se le ocurre? Son políticas responsables con el dinero público. Dinero que no se va a dedicar a comprar voluntades ni a pagar infraestructuras. Se va a destinar a mejorar nuestras políticas activas de empleo. A garantizar la ampliabilidad de nuestros parados. A ayudarles a salir de ese bache. No a financiar ninguna otra cosa. Diálogo, sí, señorías, diálogo. Más diálogo que nunca. El pasado año se han firmado tres grandes acuerdos con más de 467 millones de euros de financiación. En 2020 el Consejo se reunió en seis ocasiones. La comisión permanente en 16. Y en lo que vamos de 2021 las comisiones negociadoras se han reunido ya más de 50 veces. Más reuniones, más acuerdos, más agentes. Esa es nuestra actitud. Le pese a quien le pese. Nadie va a quedar fuera del diálogo. Nadie. No vamos a permitir actitudes obstruccionistas o conservadoras como la que representa hoy el Partido Socialista en esta comunidad. Por eso se ha constituido la mesa de la hostelería para escuchar al sector. Por eso se ha constituido también la mesa de diálogo con las entidades locales. Y se ha incrementado el diálogo con las entidades de la economía social. Por eso más diálogo. Más diálogo que nunca. No habrá vetos ni habrá exclusiones en nuestra política. El diálogo no es un monopolio de nadie. Un gobierno abierto, liberal y progresista debe de escuchar a todos. Lo contrario es apostar por el conservadurismo que hoy, insisto, representa el Partido Socialista de esta comunidad. El diálogo se realiza bajo la premisa de la transparencia, de la evaluación de políticas públicas. Por eso se han publicado todas las subvenciones. Y por eso se ha encargado, y esperamos tenerlo pronto, una evaluación de nuestras políticas activas de empleo a la AIREF, una agencia independiente y de prestigio. Estas son nuestras políticas públicas, liberales y progresistas. Esto es la regeneración, la evaluación y la transparencia. Incluyendo una apuesta por la industrialización, por los planes territoriales, como en Ávila, como en Medina. Una política que apuesta por el IMAX de Masí, siendo esta comunidad la quinta comunidad que se sitúa por encima de la media nacional. Una política que apuesta por el emprendimiento, por la simplificación administrativa, gracias a un decreto de simplificación normativa, al que ustedes, naturalmente, votaron en contra. Una política progresista también, en materia de cultura, donde no se atienden a presiones ni a fastos, sino que se implementa una política transversal. La extensión de las edades del hombre, la revitalización de la Fundación Siglo, el turismo rural. Todo eso supone una política hecha al servicio de los ciudadanos. Estamos, por tanto, hoy eligiendo entre una política liberal y progresista, nuestra política, eficiente, con resultados reales, y la eterna cantinela de la propaganda del populismo vacuo de la izquierda más rancia de nuestro país. Esta cantinela siempre aderezada por su superioridad moral, su eterna superioridad moral. Ustedes creen que los hábitos hacen al frágil. Los ropajes de esa falsa izquierda que no puede ocultar su arbitrariedad y su clientelismo, demostrado estos días en el Gobierno Central. Si nosotros votásemos hoy, dejásemos que esta tierra fuese un eslabón más en la cadena con la que Sánchez e Iglesias quieren amordazar a nuestra sociedad, esta comunidad se vería envuelta en el marasmo, en el marasmo de las políticas populistas, totalitarias e inútiles que caracterizan a nuestro Gobierno Nacional. Quisiera, por último, dirigirme a nuestros procuradores, a los procuradores de mi partido, a quienes habéis hecho posible el cambio en esta comunidad. Les pido un poco de respeto para nuestros procuradores. Silencio. Entiendo que les moleste que nuestros procuradores no hayan cedido a sus tentaciones. Pero es la diferencia. Nuestros procuradores representan hoy el cambio. Nuestros procuradores son hoy quienes hacen posible nuestra política sanitaria, nuestra política de transparencia. Son hoy quienes hacen posible el cambio en esta comunidad. Sois vosotros los que habéis traído los datos abiertos y el acceso a la información. Sois vosotros los que vais a traer una nueva ley de transparencia. Sois vosotros los protagonistas de este cambio. Es verdad que sacar a una comunidad de 30 años de inercias no es una tarea sencilla. Es cierto que hay resistencias y que era más fácil dejar las cosas como estaban. Es verdad que hemos generado polémicas. Si no hubiera polémicas, mala señal. Mala señal de nuestra inacción. Somos el partido, señor Cepa, sí, somos el partido que prometió el cambio. Y además somos el partido que lo está llevando a cabo. Silencio. Hoy muchas cosas ya no son como ayer. Esta misma sesión es una buena muestra de ello. Pero somos también un partido responsable. Somos un partido, de momento, y les va a pesar porque vamos a durar más de lo que usted cree. Miren, somos un partido responsable en esta comunidad. En Ciudadanos, en Castilla y León, no creemos que la tarea de un partido responsable sea la de hacer oposición desde dentro del Gobierno. En este partido entendemos que los ciudadanos nos exigen responsabilidad, lealtad con los acuerdos firmados. Y así lo hacemos. Nuestros ciudadanos están hartos de gobiernos permanentemente a la bronca. Quieren estabilidad, seriedad y resultados. Y eso es lo que les vamos a ofrecer. La política no puede ser un permanente ejercicio de vedetismo. Una búsqueda constante de portadas. La política es una noble tarea, señorías, la más noble de las tareas. La tarea de reformar nuestra sociedad para hacerla cada vez mejor, para lograr una sociedad donde los individuos puedan buscar su felicidad. En esto consiste el liberalismo, señorías. El liberalismo es la doctrina que cree que los hombres han de llegar tan lejos como su esfuerzo y su capacidad les permiten. Por esa razón es nuestra obligación luchar contra el clientelismo y la corrupción, para que no les vaya mejor a quienes tienen mejores contactos, sino a quienes más se esfuerzan. Por esa razón, porque somos liberales, necesitamos una educación pública de calidad, que haga que el futuro de los más desfavorecidos no esté condicionado por su nacimiento. Por esa razón necesitamos una sanidad pública eficiente, para que no sea el infortunio, la adversidad, la enfermedad, la que determine el destino de los hombres y mujeres de esta tierra. Por esa razón nuestra política de inmigración, porque creemos que los derechos son universales. Por esa razón nuestra apertura al diálogo con todos, al diálogo con todos, porque nadie va a tener ventajas en esta tierra por ser de una u otra organización, de una u otra asociación. Hacemos políticas liberales porque somos liberales, y somos liberales porque hacemos políticas liberales. El centro político no es un lugar equidistante. El centro no se define porque uno pacte hoy con uno y mañana con otro. El centro no es un lugar geográfico. No somos una bisagra entre dos hojas. No dejamos pasar hoy a unos y mañana a otros. Nosotros no somos una bisagra. Somos una palanca para cambiar las cosas. Sí, señor Cepa, una palanca para cambiar las cosas. Pero ¿sabe lo que no somos tan poco, señor Cepa? Y no vamos a ser un garrote. No vamos a ser... No, pero como está interpelando. No vamos a ser un garrote con el que media España azote a la otra media. No seremos ese garrote. Hoy vivimos días difíciles en nuestro partido y en nuestro espacio político. Días donde los ciudadanos ven con temor y con ansiedad la polarización constante de nuestro país y la inestabilidad generada por quienes vinimos a cambiar las cosas. Si los ciudadanos siguen viéndonos como causantes de inestabilidad, si los ciudadanos no nos perciben como agentes del cambio sereno, tranquilo y eficaz que representamos en esta tierra, si los ciudadanos siguen viéndonos como bombas de relojería siempre a punto de estallar, nunca más volverán a confiar en nosotros. En política, la ética no consiste en proclamar nuestra pureza. Consiste en cambiar las reglas para hacer cada día más fácil el camino del bien y cada día más difícil el avance del mal. Si no eres útil en política, no eres ético. Para hacer ese trabajo tenemos que estar dispuestos a mancharnos las manos de grasa, a soportar la ira y los ataques de quienes nunca han querido cambiar nada en realidad. Y poner los intereses de los ciudadanos por encima de los nuestros. La política, muchos os habéis dado cuenta estos días, no es un camino de privilegios. Es una constante cuesta arriba. Pero ese camino es mucho más fácil cuando uno tiene compañeros como vosotros. Hoy tenéis en vuestras manos el futuro no solo del gobierno de esta comunidad, sino el futuro también de nuestra opción política. La única opción política que representa en nuestro país el espíritu auténtico de la reforma, frente a quienes solo creen en el turnismo. El cambio no es cambiar al PP por el PSOE. El cambio no es sustituir unos vocales del Consejo del Poder Judicial por otros. El cambio no es cambiar unos vocales de RTVE por otros. El cambio no es eso. Eso es el turnismo. El cambio, señorías de ciudadanos, el cambio somos nosotros. Este es nuestro gobierno. Si quieren que las cosas sigan cambiando, voten reforma. Si no quieren que sigan cambiando, voten turnismo. Muchas gracias. Gracias.